El Paraíso Héctor, estoy en tu casa grabando tu canto ¿Cómo será el paraíso donde estarás tú? ¿Cómo será el paraíso donde estarás tú? Ángeles vestidos de blanco, colores inimaginables ¿Cómo será el paraíso donde estarás tú? ¿Cómo será el paraíso donde estarás tú? Niño sonriendo y sin hambre, ¿por qué estás tú? De raza ni color diferentes, familias que se están destruyendo ¿Cómo será el paraíso donde estarás tú? Dame las fuerzas Jesús para seguir Dame las fuerzas Señor para perseverar Quiero llegar a tu lado y nunca más alejarme Quiero morir a tu lado, ¿dónde estás tú? ¿Cómo será el paraíso donde estarás tú? ¿Cómo será el paraíso donde estarás tú? Ángeles vestidos de blanco, colores inimaginables ¿Cómo será el paraíso donde estarás tú? Dame las fuerzas Jesús para seguir Dame las fuerzas Señor para perseverar Quiero llegar a tu lado y nunca más alejarme Quiero morir a tu lado y nunca más alejarme Quiero morir a tu lado, ¿dónde estás tú? Dame las fuerzas Jesús para seguir Quiero morir a tu lado, ¿dónde estás tú? Tú